¿Cuál es su número completo? Manuel de Brando ¿Su número DNI? Número 329042 ¿Desde cuándo vive en la ciudad de Caras? Yo casi todo el tiempo Yo... ¿Tú permanente? Soy nacido acá también ¿Usted nunca ha tenido problemas en Chimbote? ¿Ah? ¿Nunca ha tenido problemas? ¿Nun tipo de problemas? ¿Cuántos años tienes? Cinco, cinco 55 años De estimado El motivo de la intervención es que hoy La intervención es por Que usted presenta requisitoria Por violación sexual de menor edad Es el motivo por eso estamos de intervenir Estamos deteniendo a este estimado ¿Ya? Vamos a proceder a hacer todas las diligencias Y para ponerte a disposición Gobierno del Perú El Perú primero